cómo pagar tu hipoteca en menos años de lo que mi gente va canal de youtube mi nombre es victor siri en este canal de youtube yo hago vídeos sobre finanza personal hago blogs sobre vacaciones que hago también hablo de cripto moneda hago un poquito de stock ahora estoy metido un poquito más en cripto moneda hace mucho que no hago vídeos sobre eso pero tengo un portfolio nuevo en cripto punto com que se lo voy a enseñar también aquí dice blog completo del principio del final cuando compré mi primera casa y si me estás aquí estoy viviendo gratis ahora gracias a eso este vídeo le voy a enseñar cómo pagar tu hipoteca más rápido yo personalmente no quiero pagar mi hipoteca bien rápido porque en realidad no me interesa lo que me interesa es más tener generar dinero y que se vaya pagando el paso en verdad no dando un apuro pero si usted quiere pagar su hipoteca más rápido le voy a enseñar ahora cómo vamos a poner por ejemplo que tu hipoteca son de dos mil dólares lo que vas a hacer es que vas a dividir esos dos mil dólares por 12 que son los 12 meses del año y eso te va a dar 166 dólares y esos 166 dólares tú lo que vas a hacer que vas a pagar el principal no puedes hacerlo como yo tengo la aplicación del banco para la hipoteca y también puedes buscar con esos 266 y ponérselo al principal a todos los meses y eso te va a ayudar a que tú pagues tu hipoteca en de 7 a 10 años más rápido pero eso ya ustedes quieren hacerlo pueden coger un año completo y hacerlo a ver cómo le va y ahí van a saber si le conviene seguir haciéndolo o no yo personalmente no me interesa hacer eso por eso que ustedes primero tienen que ponerse ponerse una meta de lo que quieren con su casa si quieren pagarla más rápido si lo que quieren pagar menos de renta si quieren pagar menos renta lo mejor es dar un 20 por ciento para cuando compre la casa y coger un préstamo tradicional o pueden hacer como yo que yo lo que hice fue que consiguió una casa más grande con espacio para construir cuartos rente a tres cuartos y estoy pagando casi nada de renta y ahora le puse a paneles solares también y estoy pagando un poquito menos de la luz tuve problemas con esos paneles solares no fue fácil en verdad para llegar a este punto que estoy pagando sólo 170 mensual de los paneles solares de la luz lo único que ellos a veces te engañan un poco con muchas cosas que yo dices o tienen que estar bien pendiente a una mi gente también llegó de aquí si le interesa seguir viendo vídeos sobre esto si no encontraste este vídeo de ayuda suscríbete al canal dale like y nos vemos por un vídeo más peace